Hola a todos, soy Mikko y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y bueno pues para el día de hoy os traigo de nuevo Grand Dueles que sí, sé que queréis que los hagan en directo he leído ya por ahí un par de comentarios en Twitter y en Youtube pidiéndome que haga un directo de grandes duelos ahora que están activos pero el tema es que estos duelos van a estar activos durante una semana así que teniendo en cuenta que durante el siguiente fin de semana van a estar seguramente haga un directo este fin de semana para jugar estos duelos que bueno han cambiado un poco, ahora tenemos runas como recompensa o un avatar de Zenfira, digamos que han hecho unos duelos distintos durante una semana no sé si decir que son mejores o peores que los anteriores porque me da la sensación de que las recompensas han sido un poco nerfeadas aunque depende de cómo lo veas y depende de cómo juegues grandes duelos así que voy a aprovechar este vídeo para comentar un poco las recompensas y daros consejos ahora mismo de con la pool de monstruos que hay o sea de los 31 totales que hay, cuáles son los mejores para los que jugar es posible que al final este vídeo se quede dividido en dos partes una en la que hablaré más y jugaré menos y la segunda en la que terminaremos ya pues de llegar a donde llegue no sé, ya tengo un equipo elegido, como veis voy uno de nueve porque estaba testeando el equipo a ver qué tal iba y veo que va guay, creo que puedo ganar las nueve con el equipo que he elegido así que a ver si lo consigo lo primero comentaros que el avatar yo ya lo tengo aquí veis cómo queda, el avatar de Zenfira eché esta mañana dos duelos uno perdí y gané solamente una batalla o sea fue horrible y luego el otro lo gané con nueve o sea creo que de nuevo hay bastante suerte o sea hay un problema y es que no puedo enseñar los monstruos que hay disponibles porque tengo ya elegido un equipo pero bueno, básicamente Zenfira está súper fuerte Wicca también, Gracon más de lo mismo así que mi recomendación es que intentéis pillar a uno de esos tres en el equipo de hecho el equipo con el que gané las anteriores nueve victorias fue con Gracon y Wicca en el mismo equipo al mismo tiempo así que si conseguís sacar ese tipo de equipos básicamente os ponéis full velocidad con Zenfira o con Gracon y debería de ser bastante fácil ganar ahora bueno, vamos a empezar a echar batalla y os comento un poco mira este tío también ha ganado con Wicca así que por cierto se ve como distinto mi avatar de Zenfira y el suyo aquí no, pero antes se veía como más iluminado el suyo en fin, aquí la estrategia es la siguiente ojo porque hay daño en bucle por parte del enemigo así que me voy a devolver todo pero esto es individual, no sé si lo devolverá también la verdad es que no me la quiero jugar demasiado o sea, de momento voy a dar potencia de daño y precisión yo lo que estoy haciendo ahora mismo es pasarle el turno a Hokai lo que pasa, o a Timerion lo que pasa es que en este caso no me queda otra que pasárselo a Timerion y me voy a comer un recuperaciones activadas de vuelta que no me hace mucha gracia y este ataque, no estoy seguro si lo devuelve el daño en bucle pero creo que sí hostia tío vale, pues sí, lo devuelve, me como esto pero bueno, se activa la anticipación y ahora lo que puedo hacer es que activo cooldowns a esta o la mato como matarla veo que no, pues voy a hacer desarme le activo los cooldowns a Mirak se activa los cooldowns de Mikokai pero ahora su Mirak pues le toca recargar y le acabo de quitar el daño en bucle yo no he tenido nada de malo y ahora pues le paso el turno a Timerion y Timerion hace recuperaciones activadas madre mía chaval, me acabo de marcar un combo que lo he hecho sin querer, os lo tengo que confesar no pensaba que la anticipación se iba a activar de hecho no pensaba ni que Mirak me fuera a devolver el ataque pero que se veáis que me acabo de sacar el rabo increíble en esta batalla ya me puedo cargar a Mirak con este golpe en el siguiente turno en principio aquí no voy a utilizar nada porque debería de guardarme mejor los turnos para más adelante aquí podría eliminar los efectos negativos pero tampoco lo veo como algo súper útil la verdad aunque en el siguiente turno bueno, sí, voy a recargar porque en el siguiente turno tengo ya turnos extra así que me viene bien ahora ponerme a hacer esto justicia de Timer ahora que ataque tengo disponible ¡hostia que tengo impacto! vale, soy imbécil pues ya la hemos liado pues ya estaría, la he liado he matado a uno pero igual el Samael les revive la he liado, la he liado no me acordaba que tenía el impacto tampoco tenía muchos más ataques disponibles pero evidentemente tenía que haber utilizado el ataque con evasión la he liado muchísimo una pena porque empezó el combate súper bien y la he liado y encima me ha puesto el emoticono del pulgar hacia arriba porque no hay un emoticono que le saque la picha si no se lo ponía me cago en sus castas, tío, que he perdido por fallo mío vete a cagar, tío, vete a cagar con tantos emoticonos vete a tomar por culo, tío mando, hombre, aquí la gente poniendo emoticonos ni que yo hiciera eso cuando gano qué asco de gente hay un botón que ya sé que hay un botón para silenciar pero no mola silenciar al adversario mola ganarle y ponerle tú el pulgar hacia arriba pero vamos, social point debería de sacar emoticonos personalizables porque yo me pondría los más guarros que haya y se los pondría el enemigo cada vez que le gane y un emoticono sacando el dedo para cuando me salga gente así guau, pagaba hasta 10 euros por él vaya idea, le acabo de dar a social point bueno, vamos a ver, siguiente combate la estrategia no la estoy explicando muy bien pero se basa en meter toda la mierda que pueda con Zenfira y luego pasar el turno pero no para de tocarme Mirak en el otro equipo con habilidad espejo, tío valiente pesadilla pues voy a hacer la misma estrategia de antes que me ha salido fenomenal voy a hacer que Mirak devuelva el ataque para que se active la anticipación de Hokai y ahora con Hokai puedo por ejemplo activar cooldowns en Mirak sé que me devuelve el golpe como ha pasado antes pero merece la pena hacemos así, me devuelve el golpe Mirak ya tiene esto activado y ahora le paso el turno a Timerion que en este caso Wicca me va a atacar y me la puede liar pero bueno, Wicca de todas formas no me preocupa mucho, mucho de hecho aquí igual puedo limpiar y aplicar tercer ojo, otra opción no sé hasta qué punto aunque Wicca puede limpiar positivos voy a cambiar de estrategia no sé hasta qué punto me convence esto bueno, no le voy a pasar el turno a Timerion lo he pensado además a lo justo creo que sí, lo voy a hacer así y vuelvo a activar cooldowns aquí detención temporal diría que no sirve de nada porque la inmune al control lo va a parar así que directamente activo cooldowns en los enemigos en principio Wicca como mucho me va a deshabilitar el rasgo y cosas así que me da un poco igual Mirak recarga y tenemos en la cabeza ya que llevo a un turno Wicca, ya digo lo único que tiene son limpiezas quitar el trade limpiar negativos que está bastante bien y además tiene esquivaria pero no me preocupa mucho el daño que me puedo hacer y cosas así aquí lo principal es matar a Mirak cuanto andas mejor que además es la primera que ataca ya con esto la he dejado mucho en la mierda el tron parece que no tiene tampoco ninguna habilidad aquí ahora lo que voy a hacer es activar o sea detener a Mirak que ha fallado así que nada mala suerte recargamos pero será pesado el tío tío te voy a poner esto y ¡ah! no me lo puedo creer tío iba a ponerle un emoticono y he recargado sin querer silenciado vete a tomar por culo acabo de recargar tío porque creía que tenía esto puesto y justo el botón está en el mismo sitio ¿se puede ser más tonto? hostia tío ¿se puede ser más tonto? de verdad o sea acabo ya de liar la parte que por cierto me acabo de dar cuenta que el sonido de la batalla no está puesto así que ahora lo pondré este ataque recordamos que no me va a dar turno extra esta tía no se muere así que lo que voy a hacer es limpiarme vuelvo a recuperar los trades tengo evasión tengo de todo y ahora te pongo hostia que sí espérate activa el sonido y ahora te pongo el purgar hacia arriba y ahora te silencio otra vez vamos a ver que es lo que hace aquí el turno turno de vaya nombre tiene aquí turno de persona con la mano levantada vale de momento esta recarga tenemos interrupción mortal que es lo suyo yo creo o matamos ya a Mirak o le hacemos daño a este como no sé que me igual el eltro me la haría yo que sé no me acuerdo ahora ni que ataque tiene me voy a cargar a Mirak y me quito un problema de en medio porque Wicke al final ya digo no quita vida o sea que ahora en cuanto que me carga el eltron están ya en la mierda simplemente yo aquí voy a activar daño en bucle porque esto puede llegar a hacer muchos combos con Zenfira o sea el equipo que llevo aquí yo creo que es muy bueno por ejemplo este ataque ahora mismo me da dos turnos extra porque se se lo tiras a ti mismo el daño en bucle lo vuelve a tirar ah y lo ha vuelto a tirar este o sea le he dado el turno al otro bueno en fin más o menos funcionaba lo que os quería decir no sé si me habéis entendido pero básicamente Hokai ha devuelto el ataque por lo cual ha vuelto a conseguir el turno aquí hacemos a Naid crítica que aplica sangrado y conseguimos turno extra y ahora ya en el último turno lo que hacemos es pasarle el turno a alguien como por ejemplo hostia como a Timerion que me devuelve de nuevo el ataque de hecho este no este no tenía ya daño en bucle porque ha pasado su turno pero veis Timerion ahora tiene el turno extra también le ha pasado el otro a Zenfira si no me equivoco ah no porque tenía impacto vale que tonto soy no ha funcionado bueno da igual hemos ganado la pelea en fin si os digo la verdad me parece súper difícil de usar y dicho esto voy a poner el sonido que veo que no está tío porque no porque no hay sonido creo que no hay sonido debería haber vale ya hasta ahora si hay sonido simplemente que tenía que quitar el volumen a Moses Legends ahora ya debería de escucharse la batalla los efectos y todo que si no queda un poco soso el vídeo porque además yo estoy hablando casi todo el rato pero sobre todo en la batalla si estoy concentrado pues me callo un rato así que bueno vamos a ver a ver que tal vale contra Daric de Dementores del ML va con Gracon que posiblemente es de los monstruos más fuertes ahora mismo en la pool pero fijaros que Zenfira es más rápida que Gracon así que mi estrategia le hace counter se podría decir lo malo es que aquí esa composición me deja casi sin energía con el Wanzoo así que lo único que voy a hacer es activar el sangrado que de hecho ha fallado en el D2 ha fallado en 1 y le voy a pasar el turno a Tiberium y ya yo aquí me quedo sin energía pero bueno vale entonces ahora lo suyo sería uff no sé si me queda luego energía para esto 55 no me queda pues voy a activar el cooldown directamente me hubiera encantado hacer detención temporal en Nicasia y luego activar el cooldown a los otros dos el problema es que si hacía eso me quedaba sin energía en este caso se juega sin relics así que no hay nada que puedo hacer contra el Wanzoo la verdad que Wanzoo está muy fuerte también por el tema de que no hay reliquias si no la verdad que se comedía un mojón pero a mí aún así no es un monstruo que me guste demasiado utilizar ahora aquí lo que voy a hacer es activar cooldowns en Nicasia y ya con esto pues quedan los tres cooldowns activados y no debería de poder hacer demasiado el enemigo aunque si no he visto mal el Wanzoo me ha hecho un ataque de cero de cooldown en el caso de Gracon a ver si no tiene nada vale ha pasado un turno y no ha hecho nada o sea que el ataque con maldición no lo tiene y ahora aquí lo suyo sería limpiar no voy a cometer el error de antes de intentar dar un turno extra porque tengo impacto recordar eso que en fin en el momento que ha pasado el turno alguien se impacta a sí misma así que no puede volver a utilizar turnos extra y en ese caso lo mejor es utilizar Hachiman el astuto y limpias de hecho venía muy bien para quitar cosas tengo True Vision tengo tal mira el otro además buena esa intentando meterme cosas teniendo yo evasión entonces poder profundo nada vamos a utilizar rayo fulminante ahora que tenemos energía cuanto antes me carga los enemigos mejor ah claro el ataque que ha hecho creo que ha activado cooldowns a Timerion vale pues no lo ha hecho mal creía que lo había hecho mal pero no realmente estaba todo bajo control vale casi se me acaba el tiempo por cierto y ahora aquí vamos a pasar el turno se lo voy a pasar en este caso a Jokai se lo paso a Jokai porque por lo menos así me cargo a alguien como por ejemplo Nicasia y los otros dos están torturados así que al final con paciencia y con saliva el elefante se lo mete la hormiga en fin Jokai amigo va de muy bien me has hecho ahí mucha pupa pero en principio te mueres tarde o temprano antes de que yo me muera entiendo todavía me puedo morir yo antes pero bueno el Jokai en el momento que ataque se carga el Jokai si Jokai muere el otro muere así que lo he hecho perfecto y buena partida Dari que la verdad que ha jugado bien me siento mal por el pulgar hacia arriba que te he hecho creyendo que la habías cagado y no me la había hecho bien me había activado los cooldown en Timerion así que bueno vamos a echar una batalla más y creo que dejamos las demás para el siguiente vídeo yo creo porque ya por último quiero pararme a comentar las recompensas que me he puesto al final a jugar del tirón lo cual está bien pero si no también se va a largar muchísimo el vídeo vamos a ver siguiente batalla vamos contra no sé ni cómo se llama no sé qué Aguilar vale en este caso no hay anticipación de nuevo así que tengo bastante vía libre para hacer todo voy a hacer el combo completo este ataque tiene cuánto era tiene también tres turnos de cooldown y actualmente igual me conviene más tener esto aplicamos sangrado o sea me refiero a tener esto en el siguiente turno de Zenfira cuando haga la rotación completa ahora aquí lo que voy a hacer es que le paso el turno a Timerion si el Hokai tuviera tres runas de fuerza se lo pasaría a él pero como no lo tiene vale y aquí activamos cooldowns no he utilizado por cierto detención temporal porque con esto todos se van a quedar deshabilitados menos Ugluk y Ugluk igualmente simbuna el control así que no me servía de nada utilizar detención temporal de hecho bueno aún así el ataque que ha hecho tampoco me ha convencido mucho no me resulta peligroso así que yo voy a seguir con mi estrategia de torturar un poco al enemigo matarlo poco a poco ahora tenemos detención temporal que va a servir de poco también bueno lo puedo utilizar para darle un turno a Ugluk y que se muera antes pero nada simplemente voy a meterme daño a un bucle para que el Timerion hasta el siguiente turno refleje todo y aquí voy a recargar sé que tengo el impacto pero como Timerion tiene daño a un bucle esto ay no la he liado tío ahora me vendría perfecto tenerle el ataque de antes no me lo puedo creer pero bueno aplicar sangrado 2 de nuevo no me convence aunque lo podría utilizar para matar a Gracon que tampoco me parece mala idea actualmente sí lo voy a hacer porque si no el Gracon no se muere con esto me aseguro que el Gracon muere creo que ahora el Samael tiene azote de desgarrador ah pues no no lo tiene bueno entonces está bien GG esto debería de estar ya ganado este tío tiene odia provocación que me da igual el daño doble pues puede ser peligroso pero no tiene runas de fuerza así que amigo no sé muy bien por qué tal ese ataque con un Oguluck que va a bloquear además le devuelvo el golpe y le gano así que te acabas de humillar a ti mismo o se ha querido suicidar podemos verlo de dos maneras así que bueno con esto llevamos 4 victorias una derrota no está mal voy a echar una última más ahora sí de hecho he encontrado súper rápido contra Gustavo Reyes y con esto ya lo dejamos a más de la mitad para que el siguiente episodio no sea muy largo de hecho este tío me jode muchísimo anticipación y down aquí cambia mucho la cosa aquí de hecho mi estrategia es una mierda aquí haría esto pero es que justo tiene un monstruo que limpia o sea ni esto me va a servir claro hacer azote de cargador y GG pues nada la última batalla va a ser una derrota o sea lo tengo bastante claro este además va a full fuerza así que me mete un ostión y me mata y una pena no puedo hacer nada full impotente incluso si quisiera activar cooldowns no puedo puedo meter una insolación y cruzar muchísimo los dedos y aún así ha fallado en dos o sea como puedes ah porque tengo el aturdimiento tío como digo como es posible que falle en este momento si ni siquiera tenía nada el town por ejemplo que mierda todo lo ataque que tengo es con turno extra justo la única estrategia que me podía hacer con te me ha llegado que que hago yo aquí encima ya se ha aplicado el megatown así que GG ya digo aquí es impotencia tope porque no puedo hacer nada contra esta composición me activa cooldowns me toca recargar es que además mi as bajo la manga se podría decir si había anticipación era el ataque con evasión pero justo había un Samael bueno gracias por el turno podría decir pero tampoco va a servir de mucho o sea aquí justamente lo único que podía hacer era la evasión que limpie Samael así que pues GG GG y mira que el rival la ha medio cagado dándole el turno al Hokai pero bueno mientras tenga el coral en pie y el megatown sobre todo pues poco podía hacer yo aquí así que bueno no sé si echarle ya una más porque es que sí lo mismo hago el siguiente vídeo y pierdo a la primera pero bueno si eso pasa pues pago 20 gemas y pago otro duelo en fin a lo que iba comentando la recompensa mi opinión sobre esta recompensa es que no merece mucho la pena a no ser que sea bastante bueno jugando o sea si llegas a la runa de nivel 8 que bueno la recompensa es una runa de nivel 8 a elegir entre velocidad o fuerza y asegurado tienes el avatar que está muy chulo y entiendo que será exclusivo de los Grand Duels o sea el avatar es muy chulo una vez que lo consigues yo diría que yo ya está ya tengo el logro hecho en los Grand Duels pero bueno aún así si alguno quiere farmear runas aquí no está mal pero solamente las victorias 7, 8 y 9 son rentables por 20 gemas pagar 20 gemas por todo lo que hay del 7 hacia abajo me parece que no es rentable o sea si yo pago 20 gemas por una runa de nivel 5 me parece bastante caca si lo pago por una del 7 2 del 7 o una del 8 me parece bien de hecho si hacéis el cálculo si pagáis 16 runas de nivel 8 es una de nivel 10 y 16 runas a 20 gemas cada uno es muy muy barato o sea ahora mismo serían como pagar 300 y pico gemas por una runa de nivel 10 que hay muy muy pocas ofertas de ese estilo en Monster Legends así que como digo no me parece que todos los premios sean malos pero evidentemente es muy arriesgado ahora mismo jugar duelos si ves que no sabes manejarte en batalla eso es un poco mi opinión con esta rotación de premios y me encantaría que subieran un poco el nivel de las runas o sea es que a mi esto me parece bajísimo todo o sea ya digo incluso si llegas a la mitad como estoy yo ahora una runa de nivel 5 me parece que me han timado por suerte yo suelo ganar 7, 8, 9 en todos los duelos porque creo que al final hay 31 monstruos diferentes para elegir es muy difícil que pagues 20 gemas y no te salga ninguna Zenfina ningún Esgracon tened en cuenta que te van a salir mínimo 9 monstruos o sea bueno te van a pasar 9 monstruos de los 31 bueno no sé exactamente si es así la proporción porque te puede salir uno o dos veces pero yo puedo decir que de los que he echado solamente en el primero no me salió ningún monstruo bueno diría eh no me acuerdo ahora mismo la verdad que tendría que no me acuerdo que equipo elegí pero en el primer duelo que he echado me han reventado la verdad pero bueno la cosa es que después pues me ha salido Zenfira a ganar con Wicca con bastante facilidad pero ya digo eso yo no sé cómo os habrá ido vosotros los duelos lo podéis poner por los comentarios a ver qué tal y bueno por mi parte poco más que comentar antes de terminar el vídeo quería comentar que ya somos 10 miembros en el canal y que bueno tenía por aquí preparada la imagen y que muchas gracias a todos los suscriptores que se han unido como miembros como digo somos 10 por lo cual hemos desbloqueado el séptimo emoticono así que ahora hay 7 emojis en el canal para que uséis en directo y como este fin de semana habrá directo pues perfecto así que un saludo y una bendición para Josie Chachi Christopher Hackett Pablo Salazar Axel Orróni Giovanni García Bloodshadow Alexis Martínez Gastón Rodríguez Calla King y el Tommy que son los que de momento se han unido los tendré que unir ahora a la otro y pues nada esperamos que espero mejor dicho que el canal vaya creciendo con esto de los miembros y cuanto más miembros haya más emoticonos me deja poner YouTube así que a ver si también podemos llegar a 10 11 12 emoticonos que tengo ahí preparados algunos que están muy guapos de momento los que están puestos están bien pero muy mejorables estoy esperando que un suscriptor que está haciendo unos emoticonos los tenga listos porque van a estar muy guay y ya podéis imaginaros de qué monstruos son son del Monster Legend evidentemente y mientras pues tengo puesto ahí un poco de todo de Pokémon de Monster Legend de recartados de imágenes que ya están hechas y cosas así pero bueno creo que quedan graciosos y si alguno tiene sugerencia para emoticono pues que me las diga que encantado las intento hacer bueno de hecho el último emoticono que está añadido lo he dibujado yo de ahí que sea tan feo pero estoy intentando que los emoticonos nuevos los dibuje gente que sepa dibujar para que queden mucho más guapos y de hecho la idea es que yo les pague por cada emoticono así que si alguien también sabe dibujar y quiere ofrecerse para que yo le pague pues que me hable por Discord por privado y vemos si me gustan los emoticonos que puede llegar a hacer dicho esto nada más que comentar espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós ¡Suscríbete al canal!